Nos vamos ahora hasta Hidalgo, en donde policías municipales reportaron el hallazgo de una fosa clandestina con presuntos restos humanos en la comunidad de Arenalito, en el municipio de Cardonal. Tras el reporte, la Procuraduría de Justicia realizó labores junto con la Comisión de Búsqueda y confirmaron que se trataba de restos de al menos tres personas. La Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional ya se encargaron de su identificación.